Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando te dio mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dijo solo nunca llegará Porque te pegará de enfermedad A los dos años mamá se murió Siento como mamá para el más allá Y la gente decía al verme llorar Seguro que mi suerte cambiará ¿Y cuándo será? Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se aborotan Cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Y esta es una cosa fácil Y muy buena pa' bailar Murga pa' aquí y murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Y esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Y esta es la orqueta que va a gozar Esta es la murga de Panamá Y esta es la burga de Panamá Ay Panamá, Ay Panamá, Ay Panamá, Ay Panamá, que Panamá Esta es la burga de Panamá Y esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá Y aunque a medio mundo le robo la plata Nadie lo completa, nadie lo de la caja Santa dice que en su mundo Mujer fumaba en caña Así está trascando mi lenguadito a limaña Cuando era muchachito, la cosa que tenía Su mamá se la negaba, ay como es Cuando quiera la cogía En su mundo, que era fumada en caña Así es Atracando mi lenguadito a limaña Anda a virarle la mano No tiene ningún callito Ese nunca trabajaba, pero siempre andaba bonito En su mundo, mujeres fumaba en caña Atracando mi lenguadito a limaña Juanito tiene por nombre, apellido a limaña Ese mira con dos, sale pa' la calle Todito lo contaba Siento, siento tu paso Siento, siento tu voz Yo siento, siento tu paso Siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas Bonitas bailan bien Cuando al mundo se le mata Con canta baila muy bien Las chiquitas son bonitas Son bonitas de verdad Todo el mundo se le mata En chiquita de verdad Escucha usted La esencia del guaguacón Escucha usted La esencia del guaguacón Escucha usted La esencia del guaguacón Ay, ay, ay Y esta es pura agüita Pa' todos los que quieran la salsa Y a ver y que en escala Siento 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 Amar por ti mamita Oye, que bien ya me siento 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 Y es que con esta arqueta Intente ver Hey Sabores y sentimientos Siento 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 Y cuando tú mueves esa cadera Ay Seguro que reviento Siento Siento Un saludo para todos los músicos En su día Ay, que sabroso es cierto Siento Y ahora A bailar la salsa Porque llegó La maquinaria musical A ver, como está Siento 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 Amor por ti mamita Oye, que bien yo me siento 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 Si tú te bailas conmigo Oye Gozaremos el momento Siento Siento Oye Oye Baila, 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 baila Baila ahora Baila que este momento Allá Llegaron los metales Dale ese mambo Baila, 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 baila Música Siento, siento Si tú te bailas conmigo mamita Oye, qué bien yo me siento 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 Oye, tú sabes que pa' cantar con esta orquesta Hay que tener sentimiento Siento Siento Un franco, mena, que el rey de la puntualidad Héctor Leó Uy, pero que rico Oye, tú sabes que pa' cantar con esta orquesta Oye, tú sabes que pa' cantar con esta orquesta